Hola a todos, decía Peter Drucker, padre del management moderno, que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y puesto que me alegra mucho compartir que este año continúo de nuevo como embajadora de Huawei, quiero compartir cuáles han sido algunas de las últimas novedades, algunos de los últimos lanzamientos, porque el futuro está en el horno y este año vamos a conocer muchos productos nuevos, súper innovadores. ¿Y cuáles han sido estas novedades? Bueno, pues el futuro empieza hoy, como podemos ver aquí, y por eso lo tengo en esta caja, que empieza con una carta de Pablo Wan, director general de Huawei Consumo España, dándonos la bienvenida a este futuro hiperconectado, afortunadamente. ¿Y cómo nos la ha dado? Pues lo tenemos en el Huawei MateBook, uno de sus productos estrella, por la potencia que tiene, y sobre todo porque es perfecto, tanto para el trabajo como para el ocio. Porque, bueno, o sea, la productividad que podéis conseguir con él es enorme. Un producto al que le acompaña, el compañero inseparable de viajes, que sería el Huawei MatePad Pro, porque en este caso, bueno, quiero destacar que tiene un audio increíble, pero es que además resulta comodísimo con el lápiz y este súper claro que tenemos aquí. Vamos, que no me voy a despegar ni de esto, ni de, bueno, uno de mis favoritos, quienes me conocen bien no saben que es el Huawei P40 Pro, entre otras cosas, porque tiene la mejor cámara del mercado, pero es que no sabéis lo bien que va con los FreeBuds. Bueno, yo con esto me paso el día escuchando podcast, bueno, y los que voy a escuchar. Y para terminar, un producto absolutamente maravilloso para tiempos como estos, que es el reloj inteligente, donde destacaría que además permite hacer una medición de oxígeno en sangre, y todos sabemos que en la época del COVID puede ser algo que marque realmente la diferencia. Por eso, bienvenidos al futuro, bienvenidos a este mundo hiperconectados y bienvenidos al ecosistema de Huawei.